Música Gracias a Dios durante más de 40 años hemos tenido la dicha de poder venir al hospital año con año A darles un pequeño regalo a todas las mamás que están internadas en la sala de maternidad de este hospital Y hoy nuevamente nos hacemos presentes para premiar a todas las mamás por ser madres en este día tan especial Así es, un año más las damas del Cruz de Leones de Pérez Celedón llegaron este 15 de agosto a maternidad Del hospital Escalante Pradilla para llevarles obsequios a sus hijos Además de esta área también entregaron algunos presentes a madres quienes están hospitalizadas Por dicha gracias a Dios, para las mamás de maternidad traemos un paquetito de ropa Y cinco tinas para escoger a las mamás de más escasos recursos y entregarles la tina Tenemos en este momento la lista de que hay cuatro niñas y un niño De los que son más beneficiados Y también alistamos unos paquetitos pequeñitos para darle un premio a todas las muchachas, señoras Que están aquí internadas, que van a ser mamás Y vamos a tener la oportunidad de entregarle también un paquetito entonces A las que están internadas en ginecología y a las que están internadas en la sala de cirugía de mujeres Muy contentas Definitivamente esa es la bendición más grande que tenemos Poder venir todos los años al hospital a hacer la entrega de regalos a todas las mamás Las mamitas se mostraron muy agradecidas por esos obsequios Así es, muchísimas gracias Bueno, contenta, celebrando ya nuestro primer Día de la Madre Y gracias a Dios todo salió bien, entonces aquí estamos chineando Muy contenta Por supuesto, feliz, es el mejor regalo del Día de la Madre ¿Qué le parece el presente que les trae? Agradecerle al Club de Leones, la verdad, una sorpresa para nosotras, no nos lo esperábamos Y darle las gracias a ellos por tan bonito detalle acá en el hospital Es una experiencia increíble Y precisamente hoy, el Día de las Madres, nació mi bebé Entonces es muy bonito y es un detallazo que nos regalen esto Y muchas bendiciones para el Club de Leones, sí Que sigan con esa idea y ese positivismo para ayudar a la gente Claro, claro, una bendición, no hay mejor regalo que esto Sí Hoy le trajeron un presentito también Sí, muchas gracias, en verdad que Dios los bendiga Está muy bonito, muy lindo De esta manera, las damas del Club de Leones mantienen la tradición de visitar Cada 15 de agosto este establecimiento de salud ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!